Ahí va el triste Tuna Nitero, tratando de reírle a la vida y ser feliz, ocultando sus lágrimas tras de su careta. Miguel Espíritu, Pola Pigo y de Mquiaguyos, ríele a la vida Tuna Nitero a uno, Ever Millán. En el 20 de enero de Jaurios, Cauja, con toda la asociación de Tuna Nitero. En el 20 de enero de Jaurios, Cauja, con toda la asociación de Tuna Nitero. En el 20 de enero de Jaurios, Cauja, con toda la asociación de Tuna Nitero. M тонcaサson Jones, Carea Nitero a uno, hangs a la tanya y tablo de Jaurios, Waldenguyo. Entrevión de Jaurios, Cauja, con toda la asociación de Tuna Nitero. Llamando de Jaurios, Cauja, con toda la asociación de Tuna Nitero. Por cuanto a plena, mi carita, toda la vida, la vida, la vida, la vida. Con el amor, su Cristo, Cristo, que llamo, familia, salas a la paz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!